Tras el retraso del proyecto de rectificación del tramo Los Chorros en la carretera 57, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, pedirá a la federación que se concesione al ayuntamiento el cobro de las dos casetas de peaje ubicadas sobre la autopista, para que con este recurso se pueda dar una solución definitiva al problema. El Edil expresó que con lo que se cobran las casetas de peaje ubicadas en La Carbonera y Puerto México, se podría obtener el recurso para arreglar el tramo Los Chorros, donde por semana se registran hasta cinco accidentes automovilísticos, algunos de los cuales resultan mortales. Vamos a solicitar a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que si ellos no pueden hacer los mantenimientos y arreglar este problema de fondo en Los Chorros, que nos lo concesionen al ayuntamiento, que nosotros nos encarguemos del peaje en estas casetas, que nosotros sí podemos lograr una solución. El Edil expresó que la Dirección de Caminos y Puentes Federales reporta a diario más de un millón de pesos producto del cobro de peajes en cada caseta, ya que es una de las vías más transitadas del país. Hay un peaje ahí que diario nos informa Capufe, son 18 mil vehículos, lo promediamos bajita la mano, como decimos acá para el rancho, de 50 pesos, son 900 mil pesos diarios que ahí se cobran de peaje en la caseta de Puerto México y Carbonera, pero esto es bajito la mano, es un promedio de 50 pesos, hay camiones que la mayoría, 70% de los que circulan, pues les pagan a las casetas más de 400 pesos, entonces hablamos de una suma que en promedio tienen más de un millón de pesos diarios Capufe. Señaló que el proyecto de rectificación del tramo Los Chorros ya fue aprobado por Capufe y que solo se espera la autorización de un presupuesto de 1.350 millones de pesos, que es lo que se necesita para llevarlo a cabo. Se trata de la construcción de un túnel de más de 500 metros lineales que servirá para rectificar la pendiente, la cual se genera entre los kilómetros 228 y 229, donde los vehículos transitan a mucha velocidad sobre las curvas, con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Luis Durón.